¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos solo un rato con Soccer Manager 2021. Ya estoy aquí preparadito para el juego, ya ni pongo la musiquita. Así que vamos al partidito. Voy un poquito más rápido en este caso. También porque lo merecéis, no sufrir tanto. Y Ruiz, ¿va a tirar Ruiz? Mierda, no está Herrera para tirar. A ver, no está Herrera para tirar y va a tirar el peor de todos, ¿no? Bueno, Ruiz no está mal de todo, pero... Vamos allá. Herrera, Herrerita, Herrerota... A ver, Herrera... ¡Uh! Jiménez es mejor. Jiménez. Jiménez, no sé quién es Jiménez, pero Jiménez te lo has ganado. Y vamos a poner el modo ultradefensivo. Chicos, ya está. No hay más que hablar. Vamos a poner el ultradefensivo para ver si me meten los menos goles posibles. Creo que va a ser algo básico. Y estamos en el capítulo en el que voy a poder tener más canteranos, o eso espero. Y a ver si me sale alguno bueno que pueda mejorar, que pueda tal. Y si no, pues venga, a vender. Creo que voy a hacer eso. Ya he vendido a mi delantero top, que se va en el mercado invierno, que es Herrera, que no me va a aportar nada. Y lo único que me entran son milloncitos para mejorar las cosas del club. Y vamos ahí, Herrera. Gol de Herrera. Nos ponemos por delante antes del descanso, en el minuto 29, en el minuto 30. Nos ponemos ahí por delante en el marcador. Va perdiendo el alcohol con frente al Tenerife, que se pone tercero. Al final se quedan líderes en solitario español y Girona. Y nos vamos al descanso. Parece que nos vamos al descanso por delante en el marcador. Nos viene bastante bien, bastante, bastante bien. Y va siendo hora de tener una pequeña alegría, ¿no? Si encima le quitamos ahí a uno de los de arriba puntitos, pues nos va a alegrar un poquito. Estábamos muy mal. Con esta victoria nos ponemos de 15. Que, ojito, que mejoramos bastante. Porque de 18, el Málaga está ahí abajo. El Málaga, que es otro de los que debería estar arriba. Que acaba de bajar de primera. Pero bueno, yo no digo nada. Yo no digo nada, que después todo se sabe. Y eso es peor para nosotros. Vamos allá. Me han hecho oferta por un canterano en su momento. Yo creo que voy a tener que sacar dinero. Mejorar las instalaciones del club. Igual hasta juego por mi cuenta. No os pongo todo el desarrollo. No tal. Igual juego algunos partiditos por mi cuenta. Algo de la temporada. Y os hago un pequeño resumen. Porque es que si no... Nada. Y parece que podemos irnos al final del partido. Final del partido. Final del partido con victoria. Bien, 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 bien. Y va siendo hora de poder ganar un partidito. Y aún encima fuera de casa. Gol de Herrera, eso sí. Que ya no es nuestro delantero. Pero aún nos quedan un par de meses con él. Hasta el 2 de enero creo que es cuando se marcha. Así que sumamos ahí contra uno de los de arriba. Nos viene muy bien. Y poco más que añadir. A ver... El Mallorca pierde. El Rayo Vallecano pierde. Ojito que la pelea de los de arriba se les complica a todos. Vamos allá. Tenemos... A ver... Malos resultados. Ah, muy contento con la victoria. He salado de otro esfuerzo. Espera que sigas rindiendo. Vale, vale. Lesionado. 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 Pero... Qué desastre de preparamiento físico. Porque es que se me lesionan cada 2x3. 50 jugadores, eh. Es absolutamente... Mierdoso, eh. A ver... Eh... ¿Me dejas continuar? Vale, me deja continuar. Carrillo lesionado. Bueno... No ibas a jugar. Vamos a ver si podemos entrenar. Podemos entrenar. Podemos entrenar. No. Nos queda un día. Pero creo que es el día de mañana. El partido, sí. El día 10. Me suena el día 10. Que es también el día que cuando... Puedo subir canteranos. El Alcor con gana. El Mirandés. No me gusta eso. Vale, vamos a ver un momento la táctica y bien. Vamos a ver a quiénes ponemos, quiénes no ponemos. Estamos en día 11. Podemos. Punto número 1. Entrenar. No. Punto número 1. Juventud. Porque si puedo entrenar ahí algún jugadorcito nuevo. Efectivamente. Tenemos ahí buenos jugadores. Necesito delanteros centros. Vamos a poner a este. Portero. Yo creo que tengo ya otro portero. Vamos a poner a un MC. A ver, a ver, a ver. Víctor Añón. Vamos a meter a este y a este. Y otro defensa central. Vale. Ya está. Perfecto. Me va a penalizar un poquito. Me va a penalizar un poquito. Pero bueno. Vamos a tratar de vender alguno. A ver si me hacen alguna oferta por alguno. Me va a penalizar el de entrenamiento. Me gustaría liberarme de algunos jugadores. Tengo cinco jugadores de más. Tengo cinco jugadores de más. Me va a penalizar un 10%. Me gustaría liberar a este. Liberar jugador. Confirmar. Perfecto. Y este. Que también. Va a jugar poco. Liberar jugador. Ahí está. Bueno. Al menos son dos jugadores que nos hemos quitado. Y este. ¿Este qué pasa con él? ¿Por qué no está en la lista de drones? Vamos a añadirlo. Que no lo quiero para nada. Por ahora me va a penalizar. Pero bueno. Vamos ahí. Iván González. Igual hay que también venderlo. Algo así. Vamos a entrenar. Me va a penalizar el de entrenamiento un poquito. Pero algo es algo. Vamos allá. Iniciar el entrenamiento. Y a ver cuál es el resultado. Es que la penalización. No me gusta eso. Bueno. Siguen mejorando. Hay penalización. Pero siguen. Siguen mejorando. Un 6%. Vamos a dar. Me gusta esto. Espero que sean vídeos cortitos. De 5 segundos. Que pueda pasar. Y a ver si mejoran. Mira. Brandon Jonathan. También está ahí. Y vamos a ver un momento. Los nuevos que han subido. Yo creo que no tenían mucho. Mucho mejor. No. Valoración. Nada. 53. Y a ver el peor de aquí. Bueno. Castellano. Podemos quitar a Castellano. Vamos a poner a este. En el primer equipo. Pasar al primer equipo. Ah mira. Me hizo falta. Ya tengo. Mira. Otro más. Delantero. Podemos meter un delantero ahí. Pasar al primer equipo. Ah mira. Ahora sí que ya me. Me pide. A ver. De los de 49. Vamos a quitar a Castellano. Por ejemplo. Vamos a meter a estos. Que son algo mejores. Pasar al primer equipo. A ver cuál tengo. No. Esos no. Es que Central. Central tampoco necesito. Que vaya mejorando el ahí atrás. Y ya está. Medio izquierdo. Lateral izquierdo. No me ve bien. No me ve bien es mal. Y este es lateral ofensivo derecho. Vamos a pasar al primer equipo. A ver a quién puedo quitar. Puedo quitar a Mascarell. Vamos a quitar a Mascarell. Y vamos a quitar a Rodríguez. A ese es Rodríguez. Lo vamos a quitar por este otro. Pasar al primer equipo. Rodríguez. Ahí está. Y vamos a poner a Moe Rodríguez. Ah, está cedido. Pues finalizar. Yo creo que voy a finalizar esto. Lo finalizamos. Finalizar cesión. Eh, no es posible repescar a este jugador cedido antes de tiempo. Ah, me gustaría quitarmelo del medio. Vamos a darle a la táctica un momento. Vamos a jugar así siempre muy defensivos. Eh, aquí lanzador de penaltis. Pues por ahora va a ser Herrera. Hasta tener uno mejor. Va a ser Jiménez. Jiménez el que lance en las vueltas. Que Jiménez sí que se va a quedar en el equipo. Eh, vamos a poner a González lanzando. A ver si es remata, remata a la guerrera. Vamos a, en el general. Vamos a poner el muy defensivo. El ataque disparar cuando se pueda. Intentar llevar el balón hasta el área. Eh, me da igual. Estilo por el centro mixto. Vamos a poner un mixto aquí. Lo de pase mixto. Y ya está. Defensa muy agresiva por todo el campo. Línea defensiva normal. Yo creo que esto puede ir bastante bien. Carrillo lesionado. Vamos a meter a Barreiro. Y... Defensa central. Vamos a quitar... Yo no sé. A... O sea, acaso... No, no vamos a... A Lende. No es de los nuestros, ¿verdad? No es de los nuestros. Me gustaría finalizar cesión. No puedo. Así que... Nada. Vamos a darle a continuar, chicos. Nos enfrentamos al que iba líder. Y creo que va a ser el único partido de este vídeo. Porque ya nos vamos a ir un poquito... Pasados de tiempo. Así que, fijaros. Tienen a Stuban y tienen gente arriba. A ver si no nos la lían mucho. Y podemos llevarnos un puntito. Aunque sea un puntito arañar ahí. Un puntito estaría bastante bien. Me gustaría. Pero... Hay que ver. Hay que ver cómo... Cómo va esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Por ahora estamos aguantando ahí con más posesión. Los tiros están ahí en... Estamos empatados. Y por ahora está aguantado el partidito. El Girona, que le podríamos fastidiar ese liderato. Si no... Que se le escape un poco el español, básicamente. Vamos a tener... Jiménez saca ahí la falta. Jiménez saca la falta. Nada. La cogen ellos. Y nos quedamos con las ganas de tener una buena opción. Herrera se lo tira. Uf, al palo. Se le va el palo. Y afuera. Ahí estamos. Minuto 42. Minuto 42. Y vamos a tener otra faltita, eh. Vamos a tener otra faltita. A ver qué pasa, Jiménez. Uf, al palo. Eh. ¿Por qué no hacéis presión ahí, Cristóforo? A ver, que la pierden, la pierden, no la pierden, la pierden, no la pierden, no la pierden. No la pierden, no la pierden. Ahí está. Vale. Hemos tirado más que ellos, eh. Realmente hemos tirado más que ellos. No ha ido mal este primer tiempo. Hemos tirado más que ellos. Hemos tenido más posesión. No nos podemos para nada quejar, eh. Para nada, para nada, para nada, eh. Vamos a ver qué pasa en esta segunda parte. Por ahora conservamos este... Esta posesión. Estos tiros. Tiros por dentro. Pero no ha habido gol. No ha habido gol. Minuto 60. Mis jugadores, pues parece que van aguantando. No voy a hacer ningún cambio. Me gustaría sacar canteranos, pero no vamos ganando. Y ya está. Básicamente nos vamos a quedar con las ganas. Es cierto que la temporada que viene se nos van varios cedidos, como es Venancio, que es titular indiscutible. Y que nos vendría muy bien mantenerlo. Pero no me voy a pelear por que se vaya, eh. Realmente nos están ganando ahora en posesión. Minuto 92. Nos la pueden liar aquí. No. Final del partido. Final del partido. Nos vamos a ir despidiendo. El vídeo al final se me ha quedado un poquito más largo por esto de... Por esto de ver los canteranos, ver la táctica del equipo y demás. Es un vídeo así un poquito más... Más largo de lo normal. Pero bueno. Más atípico, más atípico de lo normal. No lo quiero hacer más largo. Vamos a ver. El Lugo. Torres ha rescindido. Vale, esto ya lo sabíamos. Ha rescindido su contrato. Candaval. Este tampoco lo voy a utilizar mucho. Vamos a ponerlo como jugador reserva. Defensa general. Pues defensa general. Mira. Nos hacen oferta por este. A ver quién me paga más. Pues Zaragoza. Tampoco es mucho. Pero son 300.000 euros que me vienen muy bien. El Zaragoza si lo quiere. Candaval. Ofrecer una mejor posición. Jugador de rotación. Y este se va a pirar. Así que. Vamos a darle a continuar. A ver si ya lo ha aceptado o no lo ha aceptado. Normalmente siempre lo aceptan. Joder. Este otra vez lesionado. Es que me cago en amar. Vamos a darle a continuar. Ahí va. Día de partido. Día de partido contra el Tenerife. Día de partido contra el Tenerife. Y vamos a ver si podemos entrenar. No podemos entrenar. Así que. Pues. Mala suerte. Mala suerte chicos. Yo me voy a ir despidiendo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Empieza a mejorar un poquito los resultados. Tampoco es una. Una exageración. Lo que. Estamos mejorando. Hemos ganado un partido. Hemos empatado otro. Empezamos a coger una senda un poquito más positiva. Hemos conseguido cuatro puntos. Nos ponemos. A ver. Nos ponemos. Si me resuelve esto. Un segundito. Os pongo la pantalla. Estamos con doce puntos. De dieciséis. En posición dieciséis. Hemos mejorado un poquito la posición. Nos saca veinte puntos el líder. Veinte puntos el líder. No vamos a ni de cerca ascender. Claramente. Pero vamos mejorando un poquito los resultados. Y espero que una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero que los cuento en el siguiente vídeo. No me falléis.